Dulce Ella se llama Dulce Siempre con su sonrisa Siempre tan positiva y bella Sus padres como irán a entender Que espera un bebé Tan joven, confundida y sola Ya no llores más, mi vida Eso no curará tu herida Fuerte tienes que ser Por ti, por el bebé Ya no te eches más la culpa Él te abandonó y te angustia No es fácil, yo lo sé Sé que es difícil ser mujer Dulce Nadie quiere ayudarte Solo saben juzgarte Tu novio no te quiere Es un cobarde Tus padres Cuando irán a entender Que no pudiste ver El juego y la mentira El juego y la mentira SuENDIDOS Uniez se encuentra en el Unión lمة Av contribution El tiempo